¡Qué raro! Bueno, parece que atravesamos esta roca. Lo voy a encargar yo. Con esos brazos. Veamos de qué son capaces, Loki, y ese montamiento de los gantes. ¡Auka! ¡Alf, Ingrid! ¡Qué bien lo haces! ¿Y si ayudas un poco? ¡Auka! ¿Dónde teníamos que ir ahora? Voy a ver. Ahí arriba. Parece que hay un saliente que podríamos alcanzar. Sí. ¡Muy lento! ¡Eh! No puedes... agarrar así a la gente. Bueno, ¿qué quieres que haga? ¡Camparte! ¡Aquí es joven! ¡Auka! ¡Auka! ¡Chicos! Los bichos de ahí arriba los atacan con fuego. ¡Usa el arco! ¡Auca! Sabes, cobré a tu padre su pago en sangre por lo que pasó con mis hijos. No te lo he cobrado a ti. ¡Au! ¿Cómo dices? Luego, no quiero hacer esperar al Padre Supremo. A todo esto, la máscara... Vale. Tenemos que cruzar por esas rocas. ¡Eh! ¿Puedes? Sí, eso. Imagina lo que puede hacer a los huesos. ¿Quieres hablar de pago en sangre? Y los gigantes que has matado, eran familia mía. Zomur, Rungnir, eran también de los tuyos. Los gigantes eran una plaga en los Nueve Reinos. Y golpeé inmensamente con cada una de sus muertes. Vamos a... Cambiar de tema. Mira, la última vez que mi padre y yo seguimos aquí, superamos todas las pruebas de Surtur. ¿Crees que podrías...? No me tolsen. No me tolsen. ¡Auca! ¡Aca! 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 teanimativa ¡Aca! 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 Sin, sin que se le rega. Sin, sin todos. Pero. Sinmbre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solo un poco Confiar Fácil ¡Auca! ¡Largo! Estás en buena forma, pero creo que me falta agresivo ¿Quieres participar por mí? Encantado ¡Si yo confío en ti! ¡Auca! ¡Suscríbete! 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 Ahora que vayamos. Chico, ¿a dónde señala la máscara ahora? La máscara está... tirando por aquí. Tenemos que bajar de algún modo. Claro. No te estaba tomando el pelo, por cierto. Las pruebas son divertidas. ¿Te diviertes alguna vez? Eres tan distinto a tu hija. Ella... Oye, ven a mirar esto. ¿Torquén? Espera, el santuario de Surtur. No te has muerto ahí, ¿verdad que no? No, estaba pensando... Bueno, ese es tu problema. Las pruebas son después de ese risco. ¿Podría ser algo que tú y tú tenéis puntos? Primero despachemos a ellos. Venga, Thor. Echa un vistazo. ¿Qué tienes que perder? El tiempo. Muy bien. Inténtalo, anda. ¿Y cansas? Ni lo más mínimo. ¡Un obro! ¿Te preocupa? No, ni lo mínimo. Ni lo más mínimo. No, ni lo menos. Ni lo más mínimo. No, ni lo menos. Ni lo más mínimo. ¡Tú, ni lo menos! ¿Otro obro? Ya me preocupo Me vendría bien algo de ayuda Como no tenemos mucho tiempo Te ayudaré ¿Te has cambiado? Si, vale, truco Pauca El Padre Supremo ha esperado cientos de inviernos Puede esperar un poco más Es divertido Vale Quédate aquí mismo Sí, señor Eso lo mantendrá ocupado un rato Esperemos Venga, quiero un desafío Ahora vamos a ese santuario Eh, Ingrid ¿Confías en los Aesid? Bueno, sé que no puedo confiar en ellos Pero necesito que ellos confíen en mí Y eso solo va a pasar si creen que confío en ellos Ya Ahí está el santuario ¿Por qué no vais a luchar con Toro o algo? ¿Por qué no vais a luchar con Toro o algo? ¿Por qué no vas a luchar con Toro o algo? ¿Por qué no vas a luchar con Toro o algo? ¡Ahhh! ¡Ah! 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 aquí. ¿Una chica no puede visitar un santuario si quiere? Estás aquí por la canica de Surtur. Puede. ¿Vienes a buscar más canicas de gigantes? Sabes lo que parece, ¿no? Esa es la historia de uno de los nuestros. Y puede que algún tipo de almacén. No, esto parece más un desafío al destino. La cuestión es, ¿qué estás haciendo tú aquí? Reescribir mi historia. ¿Odin te ha dado eso? No es... bueno, sí, pero no es lo que... no estoy conchabado con él. Jamás le contaría algo sobre el Bosque de Hierro, si es lo que te preocupa. Y desde luego no soy su siervo. Lo dice la profecía, no yo. He de encontrar una canica. Si quieres, ¿me puedes ayudar? Vale. ¿Pero estás segura de que vas a quebrantar las normas? No hay ninguna profecía en la que salgas recogiendo canicas. Nuestro final no está escrito, ¿verdad? Vamos, campeón. Anda, hola. Una espada consciente. Ah, otra canica. De Surtur. Aunque no tiene alma. Sigue por ahí en algún lugar. Una vez hablaste de cómo se marcharon los gigantes. ¿Alguna vez piensas en ellos? Continuamente. Están lejos de aquí. Lejos de Odín y de Thor. Pero me pregunto a qué tierras han ido. ¿Qué mares habrán cruzado? ¿Por qué? Quiero encontrarlos. Voy a salvar a mi padre y luego los encontraré. Está empezando. ¿Quién es esa? No es Surtur, eso está claro. Mira cuánta escarcha. Sin Mara. Creo que no he oído nada sobre ella. Aquí vienes, Surtur. Vaya, la pelea debió de ser seria. Sí, hasta que... ¿no? ¿Y simplemente pararon? Ah, no, no, mira. Lo que pasa es que lucharon juntos. Parece que hasta se hicieron amigos. Ah, buenos amigos. ¿Están? Sí, creo que sí. Ah, bueno, me alegro por ellos. Pero parece que su amor hizo que acabasen convertidos en una especie de criatura gigante. El Ragnarok. Y entonces... El Ragnarok destruye Asgard. Vale, vi lo que hay en el Santuario de Groa. Ha sido muy... peculiar. Ah, ¿recuerdas la serpiente en la que pusimos esa alma? Como para olvidarme de eso. La he visto. Está haciéndose más... grande. Más rápido de lo normal. Sí, tenía la sensación de que pasaría eso. Ha. Yo me quedo por aquí. No quiero que tu amigo vea que se le ha escapado un gigante. Por supuesto. Pero... ten cuidado. Por favor. Tú también, Loki. Engrif. ¿Habrá muerto Thor? ¿Habrá muerto Thor? ¿Habrá muerto Thor? No reconozco, ¿eh? Divertido. Cuando acabé, había montañas de cadáveres cegados como trigo cortado. La lava corría roja con su sangre. True. Genial. ¿Quieres ayudarme aquí? No sé por qué necesitas mi ayuda si superaste todas esas pruebas o te limitaste a ver como lo hacía tu madre. ¡Portante! Es burgueta armandada. No. 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 No te creerías la cantidad de esas cosas que acabo de matar. Ha sido gracioso. Tienes razón. A Trug le encantaría. Desde luego estaría pasando lo mejor. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Podrías haberlo hecho en cualquier momento. Tienes razón. No es impresionante. Digno de un dios. Eres un dios. Desde luego que sí. Y yo también. Es aquí. Este es el lugar. Vale. ¿Dónde está? ¿En la lava? No sé. No. ¡Maldición! ¡Maldición! Un consejo. Meter la mano en la lava nunca resulta agradable. No estaba pensando. Bien. Es mejor así. Vale. Vámonos de aquí. Loki. Loki. No trates de engañarme otra vez. Eres buen chaval, pero no dejas de ser un gigante. Y disfrutaría mucho matándote. ¿Qué has hecho? Loki. La grieta brilla más. Mira. ¿Ves? Mira. Una de estas frases está completa. Podemos leerlo. ¿No puedes traducirlo? Aún no. Tengo una pequeña teoría. Creo que si encontramos lo que falta, podemos usarlo para mirar ahí sin, ya sabes, perder un ojo. O peor. Pero mira. Hacemos un buen equipo. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que hacemos un buen equipo? Igual que Baldur y tú. ¿Os portasteis bien ahí fuera? Thor fue genial. Aprendí mucho de él. ¿Has aprendido algo de él? ¿De verdad? Vale. ¿Qué le has enseñado al chaval? Nada. Dime qué quieres que le enseñe. Exacto. Ah. Me preguntaba dónde estaba eso. La verdad, tuve una buena idea. ¿Cambiaste de opinión? No sé bien por qué estoy en Asgard, pero ahora sé que... no para espiar. Debes saber que puedes confiar en mí. Y si voy a ayudarte a llegar hasta el final, necesito poder confiar en ti. La confianza se gana, entiendo. Coge esto y averigua el resto. Si vas a quedarte, claro. Vas a decirme lo que estás buscando realmente ahí. Si traduces esto, te lo contaré todo. Y en eso, jovencito, puedes fiarte. ¿Eres siempre... tan duro con Thor? Parece que le tienes manía o algo. ¡Uuuh! Estás siendo un poco indiscreto. No, a ver, entiendo lo que dices. Pero no es nada de eso. Es... Bueno, la verdad es que no entiende otro idioma. En serio. Trata de ser amable con él y ya verás lo que consigues. Bueno, sobre la espada, el alma que tiene dentro se llama Ingrid. No sé por qué no puedo oírla. ¿Alma? ¿Quién dijo nada de...? Mira, hijo, te doy un consejo. No dejes que nadie te pille hablando con tu espada. ¿Vale? Daría muy mala impresión. Muy bien, ahora ven, juguen. La enfermedad de tu espada. ¡Es tan bien! ¿Es Collie Hattie? Pues casi que quiero uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero de que el Padre Supremo confíe en ti y hayas sobrevivido a tu primer día. Eh, yo también. Mañana hablamos sobre las Valkirias. Claro. No me impresiona mucho. ¿Esperabas otra cosa? Pues es una espada. No estoy enfadada. Sino preocupada. No es lo que quiero para ella. ¿No quieres que tenga una espada? No se trata de que tenga una espada. Sino de para qué la va a usar. Ya sabes a qué me refiero. Sí, lo sé. Y tampoco quiero eso para ella, ¿vale? No tienes que preocuparte. Es una chica lista. Más lista que su padre. Más lista que su padre. Vale. Tienes razón, tienes razón. Ven aquí. Este ha sido un día de lo más raro. Exacto. Qué buen equipo. ¿Y ahora qué? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Buenas, hermano. No hay novedades. Tengo un plan. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Las Nornas. Tú las encontraste. ¿Lo harías otra vez? Sí que puedo, pero no sé de qué servir. Ellas son el destino de estas tierras, ¿no? Quiero saber lo que saben. No las encontrarás muy dispuestas. Al menos las encontraría. Al menos las encontraría. ¿Por dónde empezamos? Por Midgard. Pero aunque Atreus esté en Asgard, sin un ejército no lo traerás aquí de vuelta. Antes deberíamos reunir uno. Sí, nada como una guerra catastrófica para mejorar la situación. El chico parece bastante capaz. Puede que si le dieras algo de tiempo... Tú tienes parte de la culpa. Tú alimentaste su estupidez, su confusión. No busco una guerra. Pero si Odín quiere robarme a mi hijo, estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. Tu naturaleza siempre ha estado clara, Kratos. Pero tú, Freya... ¿La guerra como primer recurso? Ya no te reconozco. Ojalá las Nornas te digan lo que necesitas. Quizá lo que yo te diga ya no sirva. ¡Tir, detente! En este momento no debemos dividirnos más. Ven, siéntate, por favor. No has dicho mucho. La verdad me sorprende que precisamente tú quieras encontrar el destino. Pero tus instintos nunca nos han fallado. Busquemos a las Nornas. ¿Quién soy yo para aconsejar a nadie? Solo quería ayudar al chico a obtener respuestas. Y he fracasado. ¿Y ahora qué debo hacer? Tir, estás en el centro de todo esto. Siempre has estado ahí. Por eso precisamente te encerró Odín. Te tiene un miedo terrible. Lo dudo mucho. Es cierto. Y no solo por una profecía. Nadie ha conseguido unir los reinos como lo hiciste tú. Ahora soy alguien distinto. Sé que te sientes así. Yo también me he perdido, y más de una vez. Pero créeme, hay algo más allá de todo eso. ¿Y qué es? Un propósito. Es la senda que te lleva hacia ti mismo. ¿Me harías aceptar mi destino? ¿Llevar a tus ejércitos a la guerra para procurarte venganza? Si procurarnos justicia no es tu propósito, más vale que busques otro, por tu bien. ¿Qué duele? ¿Esto? Solo si me preocupo. ¿Cómo llegaría a Treus Hasgard? Lo siento, pero... Eso habría que preguntárselo a Odín. Él controla todos los caminos. Sé lo mucho que valoras nuestra experiencia en estos temas, así que imagino tu decepción. Él siempre ha ido un paso por delante. ¡Aguanta! Tengo algo para ti. ¡Sindri! Voy. Antes de que desaparezcas en el horizonte, he pensado que querrías recuperar esto. Bueno, tampoco te emociones tanto, ¿eh? Pero de nada. He reunido lo necesario para dar con las Nornas. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Yo les empeño. Que me economy. Vale. Come soto. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero seguir... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué espectáculo! ¡Puerta izquierda! ¡A la derecha! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡A la derecha! ¡Multimo, amigo! El camino está sellado mágicamente. Habrá algo por aquí que me dé poder. ¿Puedo sugerir la siniestra lápida rota? La impunadura de una espada. Hermano, conozco esa impunadura. ¡Cuidado! Tú mejor que nadie sabes que las armas pueden albergar fantasmas. No nos ayudará a encontrar a las Nornas. Puede esperar. Sigamos buscadas. Por aquí. Percibo un rastro de sus ilusiones. Puedo intentar que desaparezcan. Un rastro falso. Eso me dice. Esperemos que los lobos puedan encontrar algo más. Típico de las Nornas. Saben que las estamos buscando. Ya advertí que no nos lo pondrían fácil. ¿Y qué tiene que ver con todo esto la impunadura de un rey maldito? Distracción. Coincidencia. Pasado. Las Nornas viven en un pozo. No. El pozo de él, su hogar, es difícil de explicarlo. No está en un lugar fin. Las entradas se mueven. Tienen control absoluto sobre el lugar. Allí lo intangible se puede tocar. Es común. Estar en tu propia mente. Pero si entramos juntos, ¿estaremos en la mente del otro? No me hace mucha gracia cómo suena eso. Mimir, ¿alguna vez has visto a las Nornas? En persona no. Freya tiene razón. Saben cómo disuadir a los visitantes. Rodin se ha esforzado lo suyo. No quiere revelar lo que ha venido. O abandonó. O ha querido olvidar lo que vio. Freya, ¿te importa contarnos lo que viviste cuando buscaste a las Nornas la última vez? Lo cierto es que no recuerdo mucho. Es como despertar de un sol. Principalmente recuerdo que no se podía hacer nada más para mi hijo. Y eso solo me dio más ganas de intentarlo. Veamos. Percibe algo en esta dirección. ¿Y qué percibes? Otra ilusión. Procede de esta pared de aquí. Las Nornas están ocultando algo. Kratos. Presiento que están aquí. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Hopla! Nada. Otro punto muerto. Una trampa. ¡Cuidado a la frente! ¡Es demasiado rápido! ¡Usa el escudo! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Detrás de ti, Kratos! ¡Detrás de ti, Kratos! Ya no queda nada. Esta búsqueda va a ser cada vez más peligrosa, ¿sabes? Pues sigamos adelante. ¿Volvemos con los lobos? ¿Qué hay aquí arriba? No percibo nada. No tiene que ver con las Nornas. Pero podría ser algo interesante de por sí. ¿Qué es ese puesto? He ampliado mi catálogo desde la última vez que hablamos. No te lo vas a creer, Mildred. Este emblema es de Fiotorlun. ¿Fiotorlun, dices? De ahí es de donde yo te sigo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Gracias.